Ya veremos. Gracias. Bueno, si necesitan algo, por favor, cuenten conmigo. Gracias. Cierto, el té me dio la tos. Voy a dar velas. Gracias a... A Nancy Yaga. Se llama Nancy Yaga. Bueno, tengo que regresar a Pueblo Novo. Pero voy a regresar. Te voy a traer la maleta que te envió tu tía. Me dijo que venían unos medicamentos. Así que yo creo que lo van a necesitar. Ojalá que vengan analgésicos fuertes porque Martín está sufriendo muchos dolores. Se va a ser valiente en frente de mí, pero no escuché quejarse toda la noche. Bueno, entonces den por hecho que las traigo. Nos vemos, Martín. Adiós. Adiós. Buen viaje. ¿Qué pendientes tienen en la mina, mi amor? ¿Por qué? Pues porque sé que hay muchos problemas allá. Si me dices lo que necesitas, pues tal vez yo pueda atender lo que sea necesario mientras tú te recuperas. Verónica, ya te dije que no quiero que vayas a la mina. Bueno, eso fue cuando estabas bien y podías atender todos los problemas. Ahorita necesitas ayuda. ¿No puedes trabajar así? Aquí no son las costumbres. ¿De acuerdo? Las mujeres tienen prohibido entrar a la mina por algo de mala suerte. Yo me voy a encargar de todo. De verdad, no quiero que pongas un pie allá. Nacillera. Ven, por favor. Avísa a Lorenzo. Quiero hablar con él. Nacillera, obedece a patrón. Gracias. No entiendo por qué rechazas mi ayuda. Ni yo entiendo que seas tan necia. ¿No entiendes que a veces la ayuda no es bienvenida? No quiero seguir discutiendo esto. Necesito descansar y dármelo. No quiero volver a empezar y que todo sea diferente. ¿Es en serio? Pero no entiendo por qué de pronto cambiaste así. ¿Qué pasó? Son motivos el amor que siento por ti. Verónica. Tengo más que nada del mundo. Sí. Tengo más que nada del mundo. Lo he escuchado bien. Tengo. Tengo más que nada del mundo. Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver Martín, ¿por qué? ¿Por qué? No digas nada. No digas nada. Escucha nuestro corazón. ¡Dios! Vamos de la casa. Además tienes que descansar y hay que cambiarte la coraza. Bueno, pero primero vamos a decir gracias a nuestro público. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como me gusta que te portes. Ese es el Martín que me enamoró. El que ríe, el que amo, el que hace bromas. Vete a acostar, mi amor. Yo voy por las cosas para cambiarte la coraza. Patrón está contento. Pareciera que por herida se fue mala sana. ¿Eso piensas? Eso sabe Nancy Yaga. Igual y no era tormenta lo que veía, sino vientos que cambiaron por otro fin. ¿De verdad tú ves más allá de lo que está presente? Nancy Yaga habla con espíritus cuando es noche nueva y no hay luna. Ellos salen y dicen cosas a Nancy Yaga. Pero no puedo decir nada si no es hora que diga. ¿Y la paloma que se presentó en el cementerio? ¿Crees que es un mensaje de mi hermana? Las palomas traen paz. Son de luz. No sé por qué te estoy preguntando esto. Ni yo mismo creo en estas cosas. No necesita creer. Las señales igual se presentan. ¿Y crees que es una buena señal? Sí, lo es. Pero igual no se confíe, patrón. ¿Qué te dije de acostarte? Gracias. ¿De qué? Por darme la oportunidad de salvar nuestro matrimonio. Ándale, vamos a la cama.